Han cambiado mucho las cosas y yo decidí hacer una misión de vida del tema de hacer reír y con el primer espectáculo que hice sobre publicidad, muy vinculado además a Macunde porque fui acompañando una exposición de Macunde sobre mujeres y publicidad e iba haciendo lo que se llaman las clanclusiones, que esto también es una práctica innovadora que yo traje de Francia, importamos de Francia y es pues devolver con humor un referente previo el antiguo oficio de las bufonas, una cosa para gente joven y adulta y de ahí salió, trabajando un poco más, salió un espectáculo había muchas cosas que decir en torno a la publicidad que es de una violencia extrema para las mujeres bueno, para todo el mundo, pero para muchas mujeres también y cuando empecé a hacer este espectáculo había en la prensa, en los medios, gente que me decía ya, pero bueno, esto que tú haces es para mujeres, ¿no? esto me lo han preguntado infinidad de veces y me da mucha rabia porque a gente, a cómicos varones que admiro un montón como Tricicle, como Jango Edwards, como Leo Basi nadie les ha preguntado jamás si lo que hacen es para hombres solo para hombres lo que hacen como artistas es para todo el mundo para todas las personas que quieran verlo yo estoy siempre bajo sospecha que lo que hago es solo para mujeres la verdad es que las mujeres que vienen a ver mis espectáculos se identifican y se ríen mucho pero los hombres que vienen también algunos me dicen, confieso que he alucinado ha sido en algún momento como mirar por la mirilla por el ojo de la cerradura y ver un mundo del que no tenía ni idea pero me he reído entonces, bueno, pues el humor es diferente no nos identificamos igual tiene un sesgo de etnia de clase, de edad por supuesto de la construcción de sexo género